Hola chicas, buenas noches. Hoy vamos a hacer un trabajo fenomenal para alejar definitivamente a la putanga del lado de tu marido, esposo, marido, amante, lo que quieras. Ya que sea para deseparar definitivamente con rabia. Vamos a invocar a San Alejo para que nos aleje para siempre. Vamos a ver, necesitamos una botella de vidrio, puede ser también cristal, tiene que ser cristal. Puede ser así, un bote, pero que tenga para tapar, ¿vale? Da lo mismo el tamaño y el eso. Yo por ejemplo tengo este que lo voy a aprovechar. Así. Uy, que no abre. Vamos a ver esa fuerza. Vamos a ver, primeramente cogeremos en un papel blanco sin líneas, sin nada. Y vamos a poner las personas a separar. ¡Ojo! Este ritual también, este ritual también se puede hacer para alejar hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, ¿sabes? Para que se echen a pelear. Lo que tú has llorado, San Alejo te lo va a conceder. ¿Vale? Aquí vamos a poner el nombre nuestro. Por ejemplo, Luisa, perdón, vamos a poner el nombre de... de... Ay, perdón, me equivoqué. Vamos a ver, vamos a hacerlo bien, porque es que con tanto corre, corre. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el nombre de nuestro desgraciado. Antonio González Sosa, por ejemplo. Es un nombre ficticio. Y aquí al lado vamos a poner quien tú quieras separar de tu marido, esposo, amante, amigo. Por ejemplo, y si no sabes el nombre del amante, pues pones amante. Exactamente. Amante o nombre de fulanita, pero siempre es bueno conseguir el nombre. Amante querida o lo que sea. Querida o la vecina del lado, lo que sea. Así, se deja. Uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Vale? Bueno, tras coger el frasquito de cristal, que vamos a conservar durante siete días, vamos a ponerle primeramente vinagre. El vinagre da lo mismo, de la calidad que sea. Así. Después, según he hecho yo esta leche, va a finalizar y vas a coger y a separarte, dices el nombre de la persona que tú quieres, de fulanita de tal o de fulanito de tal. Lo pueden hacer los hombres también. Según el vinagre no se lleva con la leche, tú no te vas a llevar con fulanita. Así. Van a romper definitivamente. Según he hecho yo estas rajas de cebolla, tú vas a llorar lo mismo que he llorado yo mientras tú has tenido y eres feliz con esa relación. Vas a llorar lágrimas de sangre. Y ponemos siete cositas de estas de cebolla. Así, para adentro. Así. Porque vas a llorar como un cabrón. Siete. Sí, siete. Siete. Así. Esto es maravilloso. Esto es mano santo. Se ponen siete así, pero siete así. ¿Ven aquí cómo las partieron? O así. Para que lloren los dos. No tengan paz, no tengan tranquilidad. Que todas las lágrimas que yo he llorado, los lloren ustedes. Bueno, pues ya hemos puesto los siete pedacitos de cebolla. Invocando a San Alejo para que lloren. Y después ponemos siete rodajitas de limón. Da lo mismo el color y hacia verde y hacia amarillo. Uno, dos. Convoco, invoco a San Alejo para que los separe para toda la vida. Para que ni en cama se puedan acostar y se separen para siempre. Uno, dos, tres. Cuatro. Y si es un poco más pequeña, que sean las rodajas más pequeñas, no importa, ¿no? No importa. Cinco. Seis. Siete. Tienen que ser siete. Sí. Exacto. Y después con el papel que tenemos aquí. Sí. Así yo invoco a San Alejo para que te separes, para que llores con esta poción, con este embrujo. Pido a San Alejo que separes para siempre Antonio Gómez, ¿no está? De suavante o si sabes el nombre mejor. Y cogemos así y lo rompemos con rabia. Y lo metemos dentro de la botella. Así, adentro. Y después cogemos dos algodones, de esos que utilizamos, y mojamos nuestros ojitos, o sea, nos los pasamos por los ojos. Así. Con los ojos cerrados. Sí, con los ojos cerrados, me enfobe, queme un poco. Así como yo lloraba estas lágrimas, vas a llorar tú las lágrimas de sangre que yo he llorado por todo lo que me has hecho pasar. Y se coge los algodones y se meten dentro también. Ajá. Así. Él va a percibir enseguida, o ella, lo puede hacer hombre o mujer. Se cierra y se bate todo bien. Así. Así. Esto es para una duración de siete días nada más. Una vez de los siete días, pasados los siete días, tenemos que cogemos la botella. Cogemos la botella, la botamos, la botamos, porque tiene que ser una botella de botar, de esta, que no nos sirva para nada. ¿Lo ves? Y esto va a hacer efecto inmediatamente a los siete días, ¿vale? Háganlo con fe, porque está dentro la cebolla para que llore. Invoquen a San Alejo, debajo pongo la oración. ¿Vale? Chicas y chicos, háganlo con fe. No hace falta luna, pero con esta luna creciente que tenemos ahora, va a crecer más el trabajo. ¿Vale? Pues hazme caso que esto funciona. Bueno, a los siete días se bota. Vamos a coger un frasquito de esto que no nos haga falta para nada. Y cuando vayamos al cubo de la basura, cogemos y estallamos el bote con rabia. Ajá. A los siete días justo, ¿vale? Muy bien. Y a esperar el resultado que yo os garantizo que este cabrón viene arrastrado y bien arrastrado. ¿Vale? Porque le vamos a hacer llorar lágrimas de sangre. ¿Vale? Porque va a nuestros ojos empapados en los algodones, así, con rabia. ¿Vale? Pues venga, hasta el próximo, chicos, hasta el próximo video, chicas.